Perdiando, perdiando, perdiando Que digo que la meta, y que las humitas Que topa la nazeta, y se comprometa Bien duro, duro, al sexo seguro Duro Que digo que la meta, y que las humita Que topa la nazeta, y se comprometa Bien duro, duro, al sexo seguro Duro, al sexo seguro Si tu, al sexo se trago aluminum El sexo se trago Dime hasta cuándo, me dejarás esperando, lo que estoy buscando, lo esperaré. Dime hasta cuándo, me dejarás esperando, lo que estoy buscando, lo esperaré. ¡Chanté! Esto es W White Record. Bienvenidos a mi jungla. Déjame que sea tu juguete sexual, déjame enseñarte porque es que soy animal, porque el sabor de tu carne me hace alucinar. Me tiene mal, agresiva, déjame tocar, agresiva, déjame tocar. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la noceta y se comprometa bien duro, duro, al sexo seguro, duro. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la noceta y se comprometa bien duro, duro, al sexo seguro. Estás ayer y tú quieres paleta, gritas mi nombre, duro, pidiendo que le meta, quiero ponerte la boca porque de ti tengo hambre. Yo soy tu vampiro, vampiro, quiero tu sangre, quiero enredarme en la alfombra, contigo como alambre. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la noceta y se comprometa bien duro, duro, al sexo seguro. Le digo, le digo, le digo, le digo.